El gobierno de San Vicente y las Granadinas ordenó este jueves evacuar parte de la primera de las islas de este pequeño territorio caribeño ante una inminente erupción del volcán La Sufriere a medida que aumenta la actividad sísmica. Tras registrarse una nueva serie de temblores, por lo que se había pedido a la población mantenerse alerta, el primer ministro, Ralf González, anunció durante una rueda de prensa la orden de evacuación inmediata del área norte de la isla, donde son consideradas zonas seguras la franja que va desde la Unión Norte a la capital, Kingstown, y otra de Barwalí a Kingstown. La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias ha activado su Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, que comenzó a funcionar las 24 horas. Además, se ha establecido contacto con varias agencias del gobierno para aumentar los preparativos de cara a una nueva evacuación, para lo cual se están alistando refugios. San Vicente y las Granadinas no ha visto actividad volcánica destacada desde 1979.